¿Qué tal, queridos amigos? No podemos negarlo. Somos muchos, millones, los mexicanos que estamos decepcionados. No sólo de la política, sino de los contrapesos que, francamente, ya no existen. Vamos a integrar, o van a integrar, cámaras de diputados y senadores con una sobrerepresentación grosera por parte de los partidos adherentes a Morena, el PT y, sobre todo, el Partido Verde, que obtuvieron una votación muy baja y que van a tener una representación excesiva en la Cámara de Diputados, sobre todo. Y, a consecuencia de ello, otros partidos como el PAN y el PRI que obtuvieron votaciones mayores que la del Verde van a tener muy baja representación en las cámaras. Estamos hablando de que, en el caso del PAN, supera al doble la votación del Verde y va a tener el mismo número de diputados, 72. Esto es absurdo, esto es antidemocrático, pero no anticonstitucional, porque bien se blindaron los de la izquierda con inteligencia para que esta situación se diera. Y pasó de noche, pero ahí está el artículo 54 que marca cómo debe realizarse la distribución de las diputaciones y senadorías plurinominales. Y no es más que a criterio de aquellos que se sienten pontífices en sus respectivos cargos en el Instituto Nacional Electoral. El INE, aunque lo defienda quien cree que lo fortificó, el señor Lorenzo Córdoba, no estuvo a la altura ni a la capacidad analítica de la mayor parte de los mexicanos. No estuvo a la altura. No supo cómo manejar el acecho brutal por parte del presidente, el mandante Pela Justán. Ahora el mandante Pela Justán, como fue el mayor votante de la historia, porque gracias a él se dio este radicalismo que ha puesto a la sociedad mexicana en pugna, ahora quiere seguir mandando. Es lo que ha querido siempre, pero ahora se vuelve más notorio en el caso de la pretensa candidata triunfadora Claudia Chenban Pardo. Yo le diría a Claudia Chenban que esta es la hora de que ponga distancia definitiva de quien quiere atraparla en su madriguera. Si no lo hace, estará también traicionando a quienes votaron por ella y estará también traicionando el principio elemental de la democracia. La continuidad de un partido en el poder no debe significar de modo alguno que se tengan que someter al ícono, al pretenso dictador, al sinvergüenza, al hombre que se ha vuelto el más corrupto de los presidentes de nuestra historia. Y las pruebas son muchísimas. También Claudia ha caído en la corrupción de manera increíble. Mientras se juzga en los Estados Unidos y está a punto de alcanzar sentencia Genaro García Luna, probablemente sentencia de por vida. Aquí en México estamos viendo que se han entronizado todos los mayores criminales y de este periodo desgraciado. Este periodo que nos ha convertido en la cola de la antidemocracia. Porque ni siquiera vamos arriba. Estamos en una situación en la que sale un aprendiz de socialista y entra una comunista consumada. Esta es la diferencia tremenda que hay entre el que se va y la que llega. No, no me molesta que sea una mujer la presidenta de México. Lo que me molesta es que nunca se haya definido acerca de cuál postura va a seguir. La del socialismo comunista o la que queremos los mexicanos. La de un nacionalismo que no raye en la locura de aislarnos del mundo. Porque puede ocurrir que si se impone el comunismo en nuestro país el aislamiento general puede darse. Ya vimos que por ejemplo en Europa la Unión Europea pues prácticamente con una mayoría aplastante le dio el triunfo a lo que se llama a lo que tiende a llamarse derecha que son digamos los más conservadores los más afines a las políticas que se manejan. Entonces estamos en una situación muy muy ambigua que es lo que vamos a querer unirnos con elementos como los de Venezuela Cuba ya sabemos Nicaragua Colombia ahora o bien tratar de ser sencillamente dueños de nuestra propia cultura y de nuestra propia proyección hacia el futuro. No queremos un socialismo señora Seymour no lo queremos implementar en México no queremos el comunismo no queremos que nos parezcamos que Cuba no tiene usted que definir que su gobierno que en nuestro país van a estar vacunados contra el comunismo que pretenden algunos ver en su sola figura. Ya sé que su pasado es bastante nebuloso porque fue usted una radical manifestante radical ahí fue donde se encontró con su primer esposo de la Universidad Nacional Autónoma de México a la que usted paralizó junto con el famoso Moch uno de los más denigrantes líderes que ha tenido la Universidad por donde yo pasé también por eso puedo hablar de cómo era la Universidad y cómo es ahora la Universidad que quiere definitivamente que las voces de los jóvenes se alcen y triunfen no que estén sometidas a la rigidez de una administración que sea prohibicionista que prohíba todo todo aquello que no le convenga es ahí donde comienzo a dudar si se va a revertir la actitud del señor López el mandante potrefacto pelapustán en cuanto a la libertad de expresión que para mí era reina de las libertades ¿por qué? porque es la que nos permite comunicarnos en libertad es la que nos permite dialogar es la que nos permite forjar las ideas con las que se maneja o se debe manejar todo acto de perspectiva la libertad de expresión es fundamental y esta es la que ha sido más hollada en tiempos de López de López IV no tiene derecho el señor López a querer imponer tiempos y categorías de acuerdo a los resultados electorales es decir resultados electorales en los que el pueblo de México en muchos casos digamos que partido a la mitad no cree resultados que son desgraciadamente consecuencia del radicalismo atroz del presidente y sobre todo de su actitud para tratar de forzar la marcha y apoyar a su corcholata que luego se convirtió en marioneta y ahora está a punto pero no es todavía presidenta electa de nuestro país creo que debemos tener mucho cuidado con analizar cada uno de los actos que vengan ahora porque no va a ser de esta manera como se imponga la reforma judicial la mayor parte de los mexicanos no queremos que se reforme a la suprema corte de justicia en donde hay un pequeño valladar un contrapeso a cualquier acción del ejecutivo puesto que el legislativo prácticamente obtuvo la mayoría calificada en la cámara de diputados y apenas logró salvar la oposición la posibilidad de que no tengan mayoría calificada en el congreso por dos o tres escaños en la ciudad de méxico tampoco y esto es muy sintomático si tienen la mayor parte de los congresos de los estados morena morena que es un partido totalmente monogámico por decirlo de algún modo es un partido que desgraciadamente parece un monolito como era el priismo antiguo de hecho está formado por expriistas los más ascendrados miembros del PRI del viejo PRI que tantos dolores de cabeza y tantos fraudes cometió ahora tenemos que decidir la ciudadanía en conjunto qué vamos a hacer hacia dónde vamos a ir piensenlo no me van a callar y lo digo con cero cabardío y lo digo no me van a callar